Hacemos una recapitulación, como nos lo ha instruido el presidente cada informe de cero impunidad, que hay nueve casos este año, que hay 19 detenidos o buscados y que al momento hay 16 vinculados a proceso penal. Siguiente. Es el caso de estos nueve compañeros y compañeras, empezando por José Luis Gamboa Arenas, donde ya hay un detenido y está identificado otro segundo coautor material, el caso de Margarito Martínez, que hay 10 detenidos y vinculados a proceso penal, el caso de Lourdes Maldonado, que hay tres detenidos mismos que están vinculados a proceso penal, es el caso de Eber Fernando López Vázquez, de Salina Cruz, que están dos vinculados a proceso penal, que fueron detenidos, es el caso de Juan Carlos Muñiz de Fresnillo, que hay un detenido y está vinculado a proceso penal. El caso de Armando Linares, hay dos órdenes de aprehensión plenamente identificados, el autor material y el autor intelectual, y está pendiente su ejecución. Evidentemente hay una labor muy importante de búsqueda para poderlos detener, pero al momento no se han ejecutado las órdenes de aprehensión y son los dos casos que comentamos hace unos momentos. Sería cuánto, recordando que la política de cero impunidad que ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, participan todas las instituciones, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, todos los secretarios de seguridad del país, los fiscales generales, la Fiscalía General de la República y también la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, buscando que no haya crimen, que no tenga un castigo y que la justicia llegue siempre a cubrir estos eventos. Es cuanto. La historia de la Generalitat El gobierno en la Guardia Nacional El gobierno de la República El gobierno de la María